Un total de 10 provincias se encuentran en alerta por altas temperaturas de hasta 38 grados. Córdoba, Jaén, Sevilla, Badajoz, Cáceres, La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Cádiz está en alerta por viento y fenómenos costeros al igual que Menorca, donde las olas alcanzarán los 3 metros en el norte de la isla. En las primeras horas se estiman periodos nubosos en el área mediterránea y en el litoral, Catalán y Baleares, que podrían ir acompañados de algunas precipitaciones débiles. Atención a la exposición al sol. La subida de temperaturas causará un aumento también en la radiación ultravioleta, que se establecerá en niveles altos en toda la península y Baleares y muy altos en Canarias.